Estoy esperando el tiempo que regrese Para poder mirarte hacia los cielos Y ver con un Señor Y cuando la hora de mañana se presente Y yo vea con mis ojos su rostro Entonces diré así Veme aquí Señor, veme aquí Señor Hace tiempo que te espero regresar Veme aquí Señor, veme aquí Señor En mis labios una nueva canción Como espinas de pájaros volando Se escucharán los monos en los cielos Y las profetas sonarán Como un rayo misterioso Aparecerá el Rey de Reyes Entonces diré así Veme aquí Señor, veme aquí Señor 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 En mis labios una nueva canción En mis labios una nueva canción Veme aquí Señor